Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Bienvenidos al canal Z Producciones. Con gusto les saluda Otoniel Zapata Murillo para seguirles presentando la segunda y última parte en la entrevista a Adriana Chamorro. Un encuentro que hemos logrado hace 10 años y que teníamos guardada esta entrevista, pero queremos compartirla con nuestros amables cibernautas. Y le preguntamos a Adriana Chamorro si es muy complicado subirse a una tarima y estar también con otras orquestas que no sean de su género femenino, en este caso con los hombres. Bueno, esa pregunta es chévere, es chévere contestarla. Mira que de verdad el medio es supremamente machista, eso siempre me lo han dicho, siempre lo pudimos comprobar en ocasiones, pero cuando hay talento y cuando hay calidad, eso abre las puertas por sí mismo. El apoyo que nosotros recibimos por parte de la competencia masculina fue el mejor. Yo diría que tengo los mejores recuerdos, lo que sé en mi carrera, lo poco que sé en el cuento de la salsa se lo debo a un excelente exponente de esta música colombiano que se llama Willy García. Él me dio muchos tips para yo empezar en esta carrera. Definitivamente José Aguirre, que es uno de los más grandes productores en el país, le debo muchísimo. Mauricio Castillo, en Puerto Rico los señores Jerry Rivas, cantante del Gran Combo de Puerto Rico, el mismo Víctor Manuel, está Luisito Carrión. Fueron personas que estuvieron muy pendientes de mi parte como cantante y que hicieron parte de eso. El señor Ángelo Torres, Jorge Herrera, muchos, muchos de los grandes hombres de la música en este país y por fuera nos brindaron siempre su apoyo, siempre estuvieron allí, siempre ayudándonos, siempre enseñándonos. Tengo muy buenos recuerdos. Precisamente por el paso por la orquesta femenina Canela, usted hizo un gran éxito dedicado a Colombia. Yo amo a Colombia. Cuéntanos un poco de esta canción que sin duda fue un gran éxito musical. Uy, me pusiste a recordar, vamos a ver, creo que dice así. Yo quiero una Colombia con paz y muchas cosas, de las que generoso regalo Dios nos dio, la de paisajes lindos y mujeres hermosas, de jóvenes, de niños y hombres con amor. Hace cerca de 10 años Adriana Chamor nos hablaba del lanzamiento para aquel entonces, una canción que interpretó Elenita Vargas y que en su propia voz nos cuenta un poco de su historia. Bueno, es el primer sencillo de mi producción como solista. La producción se llama Lo que me gusta a mí y empiezo con el título porque precisamente de eso se trata. La canción que estoy promocionando es una de las canciones que me ha gustado desde que tengo uso de razón. Siempre he admirado a la señora Elena Vargas, Elenita Vargas, conocida para nosotros los colombianos, por ese garbo, ese estilo, esa forma de interpretar. Y esa canción siempre me gustó. Yo dije en algún momento hace muchos años, algún día quiero cantarla en versión salsa y se me ha dado la oportunidad. Es la primera canción que estoy promocionando, se llama Señor y va dedicada a todos esos hombres que en algún momento nos hacen sufrir y mujeres estén listas para que la empecemos a dedicar. ¿Qué músicos la acompañan en este nuevo trabajo discográfico? No, pues he tenido una suerte maravillosa. Yo creo que en todos estos años de carrera he hecho grandes amigos y en este momento en mi primera producción se ha evidenciado eso. Mira, he tenido la participación de grandes músicos empezando por el director y el productor que es José Aguirre, que en el medio salsero yo sé que mucha gente lo conoce. Tengo la participación de Charlie Cardona, Mauricio Castillo en los coros que pues son unos coros de lujo. Está el maestro Alberto Barros en el trombón, está Leo Aguirre en el trombón. Tenemos un descubrimiento en el bajo, un muchacho que está dando mucho de que hablar en el medio salsero. Se llama Luis Sandoval, conocido más como Lucho. En los coros tengo una chica excelente también, se llama Joana Rosero. Son figuras nuevas mezclándose con aquellos grandes que están en este medio. Realmente he contado con la participación en el piano de Óscar Iván, que es el director actual del grupo Nietzsche. Está el mismo Willy García con la canción que me dio Lucho Arroyo, otro excelente pianista. Dani Rosales, un gran maestro en esto también. Bueno, realmente la participación de músicos ha sido muchísima y creo que tengo los mejores. Los oyentes no me van a perdonar si no la pongo a cantar. Señor, un poco de esta canción en la maravillosa voz de Adriana Chamorro. Me encanta, mira. Pocos lo conocen como lo conozco, lo conozco yo. Pocos han probado esa hiela amarga que hay en su interior. Pocos adivinan que guarda soberbia en lugar de amor. De mis desengaños todos estos años es testigo Dios. Usted es un mal hombre, sin nombre, Señor. Bueno, y por ahí para abajo ya se la sabe todo el mundo. Por costumbre tenemos que nuestros artistas siempre le envían un saludo de paz, de reconciliación a Colombia. Su mensaje, por favor. Bueno, yo creo que a todos los artistas, llamémonos cantantes, instrumentistas, bailarines, artes plásticas, actores, lo que sea. Nos corresponde precisamente esa parte de que con nuestro talento y con nuestro trabajo podamos aportar ese granito de paz porque mientras nosotros podemos hacer divertir a las personas y podemos sembrar en nuestra alma esos sentimientos que queremos transmitir en un escenario, yo creo que son momentos donde los problemas se olvidan, donde la vida se ve más bonita, donde lo que hacemos hace parte de un país mejor y es un mensaje de paz. Yo creo que la música es algo que definitivamente va de la mano con la felicidad, con el amor y eso en una sola palabra significa paz. Pues Adriana, de verdad que para nosotros ha sido un gusto saludarle, tenerle aquí a nuestros estudios y qué bueno que le siga yendo bien en su música, como cantante, como embajadora de nuestro gran talento a nivel internacional. Muchos éxitos entonces con el nuevo trabajo discográfico titulado Lo que me gusta a mí. No, muchísimas gracias a ti, Otto, definitivamente ha sido muy placentero este momento, además paisano estar contigo en esta entrevista ha sido maravilloso. Mil y mil gracias por esta invitación, gracias por escuchar mi música, gracias, aquí estaré por mucho tiempo. Adriana Chamorro, gran talento nuestro, colombiana, nacida en el departamento del Valle del Cauca con su espectacular talento, maravillosa, carismática, espectacular, sensacional y bueno, le deseamos todos los éxitos a ella, a su familia, a su agrupación y que tenga muchos éxitos con su música, con su voz a nivel latinoamericano y mundial. Adriana Chamorro ha estado con nosotros en los especiales del canal OZ Producciones. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima.